Hola, me llamo Leo y tengo 5 años. Me gusta hacer pompas, saltar olas, dibujar dinosaurios y sobre todo leer. Leyendo puedes viajar y explorar el mundo y yo soy un auténtico explorador, como los personajes de aquella novela que a través de un volcán llegaron al centro de la Tierra. Hoy se sabe que eso no sería posible, ya que al centro de la Tierra, también llamaron núcleo, tiene una temperatura de unos 6.000 grados de chamuscarías. El núcleo de la Tierra está formado por hierro y níquel, que al moverse crea en una corriente eléctrica. Esta electricidad produce un campo magnético que se extiende hasta el espacio. El campo magnético es muy importante. Sin él, la vida en el planeta Tierra no sería posible, ya que actúa como un escudo que nos protege del viento solar. Y es que cada segundo el Sol lanza millones de partículas radiactivas. Algunas veces estas partículas, al chocar contra el campo magnético, crean luces de colores en el cielo. Son las auroras boreales. Yo nunca he visto una, pero debe ser algo espectacular. Otra de las ventajas del campo magnético es que hace que la Tierra sea como un imán gigantesco. Y así los marineros podrían orientarse con las brújulas, que siempre señalan al norte. También hay animales, como las ballenas, las tortugas y algunos pájaros, que pueden sentir el magnetismo y orientarse en sus viajes. A lo largo de la historia, los polos magnéticos se han invertido varias veces. ¿Y cómo sabemos esto? Porque los geólogos lo estudian examinando las rocas, ya que el magnetismo se queda grabado en ellas. No se sabe cuándo será la siguiente inversión. Pero, ¿qué pasaría si esto ocurriera? Pues, por ejemplo, algunos animales se desorientarían. Y también afectaría las telecomunicaciones. Pero que no con el pánico. Porque en realidad esta inversión sería un proceso lento, que duraría miles de años. Y mientras tanto los científicos siguen investigando y descubriendo cosas nuevas. Mi papá dice que algunas personas, cuando se hacen mayores, pierden la curiosidad y la capacidad de asombro. Pero, ¿cómo es eso posible? Si vivimos en un planeta infinitamente asombroso.